Hola, soy Vicky de Trucos Naturales y vamos a hablar de beneficios del ajo. Beneficio número 1. Antibiótico. Mata parásitos, bacterias, hongos... Por eso lo utilizamos de manera tradicional en la cocina. Sobre todo lo podemos usar de manera preventiva, pero también de tratamiento. Pero ojo, eso no significa que no tengamos que tomar antibiótico si lo necesitamos de verdad. Beneficio número 2. Antiséptico. Lo vamos a usar de miles de formas. Lo vamos a usar porque limpia a nivel intestinal, porque previene gripes y catarros, porque es estupendo. Inclusive lo podemos usar en sprays para limpiar el ambiente de casa, de muchas formas. Beneficio número 3. Espectorante. Por eso lo utilizamos tanto, sobre todo en invierno. Cuando tenemos gripes, tenemos catarros, no solo lo previene, sino que cuando estamos mal nos ayuda a espectorar esa mucosidad. Beneficio número 4. Nos sube las defensas. Nos va a servir para prevenir un montón de enfermedades y también como un buen recurso para la salida. Beneficio número 5. Baja la tensión. Es súper recomendado que personas con la tensión alta lo tomen de manera habitual. Beneficio número 6. Antioxidante. Ayuda a que nos mantengamos jóvenes más tiempo. Beneficio número 7. Anticancerígeno. Hay muchísimos estudios que demuestran que el ajo ayuda en casos de, sobre todo, prevención de cáncer. Beneficio número 8. Quita las verrugas. De manera muy sencilla. No solo de manera interna, sino cogiendo un cachito de ajo y aplicándola en la misma verruga. Pero hay que ser muy constantes. Beneficio número 9. Ayuda a eliminar la cándida. La cándida es una levadura que da muchos problemas, sobre todo a las mujeres, pues el ajo va a ayudar a eliminarla, junto a otros tratamientos que ya os contaremos más adelante. Beneficio número 10. Ayuda a disminuir el colesterol malo, ya que favorece que el hígado, la vesícula y el páncreas funcionen correctamente. Beneficio número 11. Ayuda en caso de ácido úrico y de gota, ya que disminuye los niveles de ácido úrico. Inclusive no hace falta tomarlo solo a nivel interno, sino también se puede poner en cataposma en la zona que está dolorida. Beneficio número 12. Mejora la circulación sanguínea. Lo más importante es que previene de arteriosclerosis y de trombosis, ya que es un anticoagulante y hace que fluya mejor la circulación por todo el cuerpo. Beneficio número 13. Ayuda a mejorar las hemorroides. Al mejorar la circulación sanguínea de todo el cuerpo, también mejora la circulación de la hemorroide y ayuda a que vuelva en su sitio. Beneficio número 14. Ahuyenta a los vampiros, ya sabéis, por si acaso siempre uno o cuantos ajos en la cabecera de la cama. Pero eso no es un no, es fácil, así. Contraindicaciones. Si tenemos el estómago débil o tenemos gastritis, por lo general el ajo no cae muy bien, con lo cual no se puede tomar crudo, pero sí se puede tomar en perlas de ajo ya preparadas o cocinado. Al ser un gran anticoagulante, si estamos tomando cintrón o adiro, debemos comunicarlo a la enfermera o la enfermera que nos calcule el nivel de medicamento que necesitemos. Si vamos a tener una operación o nos acaban de operar, no debemos de consumirlo por la misma causa. Al hacer que fluya mejor la circulación puede crearnos problemas, con lo cual al menos una semana antes y una semana después de una operación no debemos de consumir ajo o muy, muy poquita cantidad. ¿Cómo tomarlo? De manera tradicional lo tomamos en la cocina y es de lo más sano, aunque digan algunos, ponemos a ajo. Podemos hacerlo muy sencillo, un buen gazpacho, incluirlo en la cocina, una sopa de ajo, hay un montón de opciones. Hay otras opciones un poquito más elaboradas que es hacer un macerado de aceite de oliva, por ejemplo, con ajo. Ese ajo lo vamos a poder usar en la cocina o, por ejemplo, para prevenir otitis, también funciona muy bien. Lo más práctico y lo más recomendable es tomar de uno a dos dientes de ajo todos los días crudo. Yo entiendo que puede tener un muy mal sabor, pero es lo más sano que hay. Para algunas patologías se puede recomendar a tres, de tres a cuatro dientes de ajo, pero eso ya tendréis que ver el caso de cada uno y también la medicación que podéis estar tomando. Y por supuesto, como no, la cura del ajo. Una cura tibetana que es súper sana hacerla cada cinco años aproximadamente. Os la recomiendo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o queréis compartir algo con nosotros, por favor, comenta. Estaré encantada de contestaros y de leeros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y seguirnos. Y próximamente muchos más. Espero que os guste. Bueno, pues necesitamos 350 gramos de ajo. Me da igual el tipo de ajo que sea. 400 mililitros de aguardiente, que puede ser un cuarto de litro, que es exactamente lo mismo. Y un frasco que esté limpio y previamente también lo hayamos esterilizado para que no tengamos ningún problema. Vamos a verlo. Lo primero que hay que hacer es...